ah super ligero de la esquina roja, Paul González y de la esquina azul de Zucca Box, Omar El Polilla Estrada se verán tres rounds de dos milímetros de pelea por uno de descanso y se prepara también para el siguiente sparring Emilio Valle y Jonathan de Tatán Córdoba, así que se van preparando para el siguiente sparring judicia primer round chica, este sí trae atrebató ¿Jos estás? ¿Jos está cruzado, Paul? ¿Jos está cruzado? ¿Jos está cruzado? ¿Jos está cruzado? Jos, polilla, tengo vio sopa, polilla, tropa Vivo, poli, ya vivo. Es el gancho, poli, es el gancho. Eso, abajo, bien. Venga, vamos. Ahí, tira. Ahí, poli, recto el tronco, recto el tronco. Tira el peso, tira el peso. Vente a tu ya, es horrible. Muy bien, al peso, así, poli, ahí. Bien. Y ya segundo de este primer rango. Y muy buena pelea. Están conectados, muy bien los creadores. Inicia segundo rango. Inicia. атель. Sácalo. 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 Wang. Sácalo. 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 No, ¿te lo hago gancho? No, bolígrafo, la droga, si ya. Ahí, gancho, gancho, bien. Ya puedo, presiónalo, ya no, ya no quieres. Segundos. Vamos a ver. Tercer y último round. De esta buena pelea. Suscríbanse a mi canal de Tato Botseo SS. Denle me gusta al video y comenten que les pareció esta pelea. Sentai sube con los barcos, con los barcos, con los barcos. Sentai sube con la distancia. Sentai sube con los barcos. Sentai sube con la Uy, esperé que la llave balea samaan. Sentai sube con la rueda, visitai sube con la chua. Solió. Sentai sube con la fruta y sube con la barco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Último 10 segundos de este tercer y último round Termina este tercer round Este combate por decisión unánime De la esquina roja ¡Paúl González! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.